Estamos en comunicación con Juan Aguilera, él es director de marketing de la Universidad Americana. Juan, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, con la preocupación de que la educación a distancia, digamos, es una oportunidad de continuar con los estudios y la Universidad Americana ya tiene vasta experiencia en esto. Así es, Jorge. Bueno, la educación online para nosotros, como mencionabas, ya lo venimos desarrollando hace más de 10 años, perfeccionando semestre a semestre el contenido, la calidad y la educación por sobre todas las cosas, como así también la conectividad y el valor agregado que queremos otorgarle a nuestros alumnos a través de nuestra plataforma que, bueno, es la plataforma Canvas, ¿verdad? Entonces, este cambio que se dio de forma brutal o muy acelerada a nivel nacional, de que de un día para otro desaparece lo presencial y todos somos virtual o online. Bueno, nosotros no nos tocó de sorpresa, pero podemos decir que fue una aceleración inesperada porque todos nuestros alumnos que estaban cursando una modalidad presencial pasaron hoy a conocer lo que es parte de la educación virtual. Y lo digo parte porque como ya veníamos desarrollando hace años la estructura académica del cursado de las clases virtuales, hoy ser un alumno puro, por decirlo así, de la modalidad online es totalmente diferente a cómo es el cursado de desarrollo de las clases presenciales, ¿verdad? Quizás vos y bueno, yo también participé de clases presenciales en mi formación académica y estábamos acostumbrados a ingresar a las clases a las seis de la tarde y salir a las nueve y media de la noche cumpliendo toda esa carga horaria presencial, cosa que en la modalidad online es totalmente diferente, ¿verdad? O sea, existe mucho de autodisciplina acá, uno para organizar su tiempo y desarrollar sus clases. Claro, es algo que ustedes vienen desarrollando y lo iban haciendo de manera parcial, o sea, unos cuantos alumnos eran online, los otros eran presenciales. Hoy ya pasa a ser todo, de alguna manera tiene que ser online y pensaba yo, el expertise o el conocimiento, el know-how que ustedes ya tienen en esto, también puede servir a los colegios, por ejemplo, que hoy en día no están, o sea, están mandando tareas, pero no tienen esta posibilidad que ustedes ya la desarrollaron. Exactamente. En Paraguay, lamentablemente, no hay un desarrollo a nivel nacional de lo que es la educación online y de hecho nosotros mismos lo vivimos con nuestros propios alumnos, ¿verdad? Porque es un cambio de chip totalmente, porque es diferente la experiencia de un alumno que comienza su cursado en la modalidad online versus un alumno que estuvo en presencial y se pasa online. Porque muchas veces pasan con la misma expectativa de poder, bueno, mis clases comenzaban, como te decía, a las seis de la tarde y van hasta las ocho el primer turno y en realidad no es así, es una estructura totalmente diferente y es un desarrollo, una dinámica diferente de clases. Entonces, ahí es donde muchas veces esa expectativa se choca con la realidad y bueno, dicen, no es lo que yo esperaba, no es exactamente de la mejor calidad, pero realmente están equivocados porque estamos nivelando, inclusive nosotros, la educación al más altísimo nivel cuando decimos educación online. Y te hago un simple ejemplo del porqué. Si nosotros tenemos una materia que podemos decir introducción al marketing, en la modalidad presencial cada docente es libre en desarrollar el contenido de esa modalidad como mejor le parezca, ¿verdad? En cambio, en la modalidad online nosotros estandarizamos y nivelamos a que sea el mejor contenido y eso podemos decir que se democratiza para todos los alumnos que cusen esa materia. Entonces, todos van a estar accediendo al mejor, al mejor módulo de marketing e introducción al marketing, por ejemplo. En cambio, si es la modalidad presencial, es una cuestión, podríamos decir, de data de suerte, ¿verdad? Dependiendo del docente que te toque, puede ser un docente de mucha experiencia o un docente que esté recién iniciando o esté muy basado en libros, que tenga temáticas diferentes. Entonces, es ahí donde hay una gran diferencia y, de hecho, nosotros ya lo pudimos comprobar con nuestros alumnos y, de hecho, ya tenemos más de cinco cortes de graduados dentro de la modalidad online que fueron alumnos que comenzaron de cero y cursaron cinco años consecutivos su carrera online. Ahora, ¿quiénes quieren sumarse a la universidad? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, nosotros tenemos cuatro convocatorias, que eso también es lo versátil dentro de esta modalidad versus la modalidad presencial, que es marzo y agosto. Nosotros en online podemos comenzar nuestra carrera en marzo, mayo, agosto y octubre. Entonces, ahora estamos en plena inscripción, que comienzan ahora las clases el 18 de mayo, así que están a tiempo de inscribirse. Tenemos una convocatoria abierta. La verdad que nos sorprende la cantidad de personas que están optando por la modalidad. Estamos inscribiendo y ya estamos superando inclusive años anteriores. Y también, Jorge, quisiera comunicarte una promoción que tenemos que queremos dar a conocer y que sientan la experiencia de estudiar en la modalidad online, que no es una modalidad presencial cursado a través de una videoconferencia, sino que es la experiencia 100% de un desarrollo en clases online. A todos aquellos alumnos que hoy quizás no tengan la posibilidad de continuar en su universidad cursando su carrera. Así que nosotros estamos lanzando una promoción que es sumate a la modalidad online americana y te reconocemos la cuota de marzo, presentando el comprobante de haber pagado la cuota de marzo en la universidad que tuviste, ¿verdad? Ajá. Así que también convalidando materias y todo. Las convalidaciones son absolutamente gratuitas y estamos trabajando de 8 de la mañana a 20, 30 horas a través de nuestro call center, que pueden llamar de cualquier línea gratuita al asterisco 8263 o ingresando a www.americana.deo.p.yria y dejar sus datos que en los próximos 5 minutos un asesor se va a comunicar con usted. Espectacular. Así que Juan, vamos a seguir contando desde acá porque es muy importante esto, que tengan la posibilidad de continuar con su formación y vamos a ver, ojalá esto también se vaya extendiendo hasta los colegios, que también de alguna manera pueden tomar de ejemplo lo que ustedes hacen o lo que ustedes hicieron por mucho tiempo y utilizar parte del conocimiento que ustedes ya lo desarrollaron. Así mismo, Jorge. Bueno, muchas gracias por este tiempo y le esperamos a todos que continúen su carrera profesional durante todo este 2020. Juan, te agradecemos mucho. Un abrazo. Ok. Chau, chau. Un gusto. Juan Aguilera, director de marketing de la Universidad Americana, hablando con nosotros. Venus Media. Siempre con vos.